Hola, candidato a la región, queremos darles un presente como muestra que es el uniforme del pescador que en algún momento nos pusimos... Bueno, quisiéramos entregarte este uniforme en la ropa de agua, el signo, el uniforme de los pescadores, como el signo de peste que está y el compromiso de 10 de pie para los pescadores. Este es un presidente de todos los compañeros pescadores. A las 3 de la mañana tiene que salir la pescada. ¡Gracias!